Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que está pasando en torno a una de las redes sociales más mencionadas del mundo y es que en las últimas horas la plataforma de TikTok se ha caído totalmente Muchísimos usuarios a través de Twitter y distintas otras redes sociales están comentando sobre qué es lo que está pasando con TikTok Incluso muchos de ellos estaban súper preocupados porque pensaban que los habían baneado o que habían cometido algún error y bueno prácticamente habrían perdido todos sus seguidores y es que inclusive grandes tiktokers aparecen con cero seguidores Incluso mi propio perfil Jesús Campos con Z aparece con cero seguidores Bueno tampoco es que tenga muchos pero igual aparece con cero seguidores ¿Cómo es posible todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer un poquito más los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que acabamos de lanzar nuestro podcast oficial llamado Hablemos de Venezuela a través de nuestro canal de YouTube Jesús Campos Podcast y a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas Los enlaces estarán aquí abajito en la descripción estoy seguro que te van a gustar un montón no te lo pierdas por nada del mundo Y es que veamos pues sí efectivamente en estos momentos la plataforma de TikTok está totalmente caída En muchísimos países del mundo sobre todo en Latinoamérica se está comentando sobre que no pueden observar los seguidores No pueden observar a las personas que siguen pero sí se puede visualizar el número total de me gusta Así que bueno eso es como que una garantía para aquellas personas que no se asusten no les han borrado la cuenta No los han bañado todo está perfectamente bien solamente que TikTok está caído por el momento Así como ha pasado con Google, con YouTube y con otras plataformas ¿Cuándo se resolverá esto? Pues seguramente dentro de muy pocos minutos o unas cuantas horas como mucho Recordemos que empresas grandes requieren de muchísimo mantenimiento y de servidores totalmente grandes de igual forma Comenta aquí abajito si todavía persiste el problema o si por el contrario ya tienes TikTok funcionando perfectamente Es esta la información hasta el momento Recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado de todo al momento